Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Pabellón de la Construcción. Junto a Felipe los invitamos a revisar toda la oferta inmobiliaria para que estén informados de los proyectos que se están realizando en las distintas zonas del país. Agradecemos a Casa Santa María, número uno en el mercado y premiados a nivel mundial. Te invito a que ingreses a su página web www.gsmcasas.cl y vayas al botón de compra online para que adquieras tu casa hoy mismo si así lo quieres. Recuerda, Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. ¿Están preparados? Porque aquí comienza Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria. En el corazón de la comuna de Maipú, inmobiliaria HCG te invita a conocer Centro Urbano Alto El Rosal, un proyecto que integra los mejores servicios para la comunidad, casas con jardín, excelentes terminaciones y urbanización subterránea. Elige entre cuatro modelos diferentes de casas, con tres dormitorios, tres baños, desde los 120 metros cuadrados, cercano a colegios, universidades, supermercados y centros de salud. No te pierdas la oportunidad de conocer Centro Urbano Alto El Rosal, un gran proyecto de inmobiliaria HCG. Para más información ingresa a www.inmobiliariahcg.cl. Un espacio ideado para que vivas los mejores momentos junto a los que más quieres. Relájate, descansa y disfruta en Edificio El Parrón. Vive en un barrio residencial donde la conexión con la ciudad está asegurada. Elige entre nuestros departamentos de uno y dos dormitorios, con espacios luminosos y diseñados para tu diario vivir. Ven a vivir una moderna vida de barrio. Elige Edificio El Parrón. Reserva online en habite.cl. Buenos días, amigas y amigos del Pabellón de la Construcción. Bienvenidos a la fábrica La Vara de Casa Santa María. Durante los meses de marzo y abril no hemos parado de producir para poder llegar con todos nuestros productos a ustedes, nuestros clientes que confiaron en esta empresa para cumplir el sueño de la casa propia. En estas bodegas hay más de 300 casas que están listas para ser entregadas a todos quienes ya compraron. Quiero contarles que durante estos meses se ha trabajado arduamente en mejorar la calidad de producción y en además aumentar todos los rigores a la hora del control de calidad. Esto implica que ustedes recibirán en sus domicilios lo que están esperando con tanto anhelo. De esta manera vienen los paquetes amarrados correctamente con la carga balanceada, asegurando que lo que recibas sea un producto de primer nivel. Ahora los quiero invitar a que me acompañen al kilómetro 23 de la ruta 5 Sur en San Bernardo, donde está la sala de ventas. Ahí hablaremos de las casas, los modelos disponibles y las ofertas especiales con Felipe Vidal, que ya me está esperando. Bienvenido Felipe a la sala de ventas de Casa Santa María. Muchísimas gracias Marcelo, supe que vienes desde La Vara. Así es. ¿Qué pasó allá? Bueno, ya estamos hace un par de semanas realizando las entregas a todos los clientes que han comprado en el último tiempo, cumpliendo así de esta forma con el ansiado sueño del hogar. Por supuesto. Y afortunadamente todo ha estado saliendo de acuerdo a la planificación post este proceso que tuvimos debido al coronavirus. Entremos en tierra derecha. Perfecto. ¿Qué precios que tiene Casa Santa María para esta semana? Esta semana comenzamos con nuevos precios y una promoción que no se pueden perder en kit básico y kit básico con ventanas. Comenzamos con la casa de 36 metros cuadrados, que esta semana tiene un precio de 840 mil pesos. Ahora, el kit básico con ventanas está a 1 millón 140 mil pesos. Casa 54 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 280 mil pesos es su kit básico. El kit básico con ventanas a 1 millón 730 mil pesos. Casa 63 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 400 mil pesos en su kit básico. El kit básico con ventanas está a 1 millón 850 mil pesos. Casa 72 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 750 mil pesos kit básico. Kit básico con ventanas a 2 millones 350 mil pesos. Casa 84 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 960 mil pesos en kit básico. El kit básico con ventanas, 2 millones 560 mil pesos. Casa 108 metros cuadrados, 6 aguas, 2 millones 560 mil pesos en su kit básico. Con ventanas, el kit queda en 3 millones 510 mil pesos. Casa 120 metros cuadrados, 6 aguas, 2 millones 850 mil pesos en kit básico. Kit básico con ventanas en 3 millones 600 mil pesos. Siempre recordarle a todos nuestros clientes que estos valores se respetan en pago contado. Marcelo, para las personas que nos están viendo a esta hora, les encantaría saber dónde pueden adquirir estas casas. Bueno, están disponibles todas las sucursales atendiendo siempre con la precaución de que estemos manteniendo distancia, con mascarillas y todo lo demás. En Iquique, La Serena, Santiago dos sucursales, Talca, Los Ángeles y Chiloé en Castro, donde también podrán ver ahí todos los modelos. Y muy importante que tengan en cuenta que la página www.gsmcasas.cl está 24 7 disponible. Hay chat de WhatsApp incorporado en la página. Hay otro chat también que es parte de la página para contestar preguntas en directo. Están las redes sociales, tanto Facebook como Instagram también para invitar a todos los clientes a que nos sigan y puedan ver también las alternativas ahí. Y recordarles, claro, lo más importante de todo en la página web y la innovación es que hay un botón de compra online. Usted elige ahí cualquiera de las casas que les guste y pueden ser propietarios directamente desde la comunidad del lugar donde se encuentren. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente por habernos recibido aquí en San Bernardo. Y por supuesto reiterar que Casa Santa María son los expertos y líderes en la fabricación y venta de casas prefabricadas de nuestro país y tienen las casas más económicas del mercado. Ingresen a su página web www.gsmcasas.cl y compren vía online. Y por supuesto visiten todas las sucursales que tiene Casa Santa María a lo largo de Chile. En Iquique, La Serena dos en Santiago, Talca, Los Ángeles y Chiloé. Y no se pierda la oportunidad de ser propietarios hoy mismo. Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Nosotros continuamos con más Pabellón de la Construcción. Aprovecha la entrega inmediata del proyecto Lo Arrayán de Ivesa Limitada, un exclusivo complejo con los 96 departamentos más amplios de Quilpue en un terreno de 10.000 metros cuadrados. Disfruta de tres dormitorios y dos baños en el primer, segundo y tercer piso, del amplio duplex en el cuarto piso con cuatro dormitorios y tres baños, todos con amplias terrazas, bodega y estacionamiento desde 2.990 UF. Con recepción municipal, solo firma la escritura de tu casa y sé parte de Lo Arrayán. Con Ivesa, tu futuro más cerca que nunca. Para más información visita www.ivesa.cl En Casa Santa María queremos que te quedes en casa, pero no queremos que te quedes sin tu nuevo hogar. Ingresa a gsmcasas.cl y compra de manera segura y online esta tremenda casa a un precio imbatible. Nuestro compromiso es con ustedes. En Casa Santa María, nosotros construimos tu casa, pero tú construyes tu hogar. Lo que buscabas para vivir en Viña del Mar. Aquí te presentamos una gran alternativa. Condominio Cumbres del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal. Dos edificios de 16 y 17 pisos con excelente conectividad al centro de la ciudad y los mejores servicios. A pasos de centros comerciales, outlet park, colegios y jardines infantiles. En edificios Centeno y Carrera podrás encontrar un grato ambiente natural para vivir en familia con departamentos de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños, desde 46 hasta 68 metros cuadrados. Disfruta de sus áreas verdes, salón multiuso, quincho, mirador y juegos infantiles. ¡Excelente oportunidad para tu familia! Acércate a conocer Condominio Cumbres del Bosque de Inmobiliaria Trébol y Cafal. Ven a conocer el proyecto Los Maitenes Toste y Besa Limitada. Sé dueño de las únicas casas aisladas disponibles en Quilpue. Ubicado en Lago Lanalwe, 1965, cuenta con un modelo único con amplios espacios en primer y segundo piso con tres dormitorios y dos baños. Cocina equipada con muebles y luminosos espacios. En las áreas comunes, el condominio cuenta con acceso controlado y piscina. Aprovecha las últimas 20 unidades de Los Maitenes Toste desde 2690 UF con entrega inmediata. Con y Besa, tu futuro más cerca que nunca. En una ubicación privilegiada de Concepción está el edificio Vista Bio Bio de Maestra Inmobiliaria en una de las avenidas principales de Concepción cerca de centros comerciales, supermercados, centros médicos y universidades. Encontrarás un proyecto con una vista increíble del río y de toda la ciudad, cómodos departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con uno y dos baños desde 33 a 49 metros cuadrados, equipados con quincho, juegos infantiles, salas comunes, lavandería y mucho más. Ven al proyecto Vista Bio Bio de Maestra Inmobiliaria. Visita nuestra sala de ventas en Los Carrera 23 Concepción y conoce nuestra página web maestra.cl. En Maestra creamos espacios para que vivas mejor. Aprovecha nuestra entrega inmediata y disfruta tu casa hoy. Bienvenido al proyecto Mirador Norte de Ivesa Limitada, ubicado en los tréboles 210 Villa Alemana. Ofrecemos dos modelos de casas mediterráneas de tres dormitorios con dormitorio principal en suite y dos baños, shower door en el baño principal. Amplios espacios en su primer y segundo piso y con cocina full equipada con muebles en cimera, horno y campana desde 3,150 UF. Ven a conocer nuestros pilotos en calle Mirador 370 Esquina Los Tréboles, Mirador Norte de Ivesa, tu futuro más cerca que nunca. El Colegio Inmobiliario presenta un programa especial de cinco cursos inmobiliarios. Estudie 100% online, tasación inmobiliaria, ventas, atención de clientes, estudio de títulos y corredor de propiedades. Contamos con tutores a su disposición 24-7. Usted puede ser corredor de propiedades. Visite www.colegioinmobiliario.cl o llámenos al 2-3210-0084. Cursos disponibles para todo Chile. Elegir dónde vivir. En el norte, en el sur, en la cordillera, en la playa o en el campo, es una decisión muy importante en lo personal y sobre todo en lo familiar. Pero es más trascendental tomar la decisión de qué casa y a quién le doy la responsabilidad de fabricarla. Casas Catalina es la empresa líder en fabricación de casas premium en nuestro país. Son construidas con materiales nobles y su fabricación es minuciosamente seguida para que tu nuevo hogar cumpla con los estándares que te mereces. Estoy en la comuna de Wynn. Esta es la nueva sala de exhibición de Casas Catalina, filial de Casa Santa María. Una de las características más relevantes de Casas Catalina es su sistema de ahorro en calefacción. El uso de madera en una estructura reduce entre un 8 y un 13% la energía necesaria en relación a una de acero o de hormigón armado. Además, tiene un excelente sistema de aislación acústica. Todos estos modelos son de fácil armado y hoy podrás obtener una casa Catalina a un precio realmente económico. ¿Qué te parece? Si vienes a la sala de venta de Casas Catalina, podrás apreciar sus más de 18 modelos conectativos diseños. Todos modificables en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes ampliar o reducir espacios. Encontrarás casas desde los 22 metros cuadrados hasta los 120 metros cuadrados con 2 y hasta 6 aguas. Ahora bien, si tú quieres una casa con más aguas y más metros cuadrados, pues ven aquí porque en Casas Catalina construimos tu hogar a tu medida. Imagínate viviendo en una casa como esta. No lo dudes más. Ven y sé propietario hoy mismo. Te preguntarás por los precios. Las ofertas que Casas Catalina tiene para ti son las siguientes. Casas 36 metros cuadrados, 2 aguas, incluye ventanas de aluminio y puerta principal de pino de 80 centímetros por 2 metros a 1 millón de pesos. Casas 54 metros cuadrados, 6 aguas, con ventanas de aluminio y puerta principal de pino de 80 centímetros por 2 metros a 1 millón 400 mil pesos. Casas 84 metros cuadrados, 6 aguas, con ventanas de aluminio y puerta principal de pino de 80 centímetros por 2 metros a 2 millones 100 mil pesos. Y casas de 120 metros cuadrados, de 6 aguas, con ventanas de aluminio y puerta principal de pino de 80 centímetros por 2 metros a 3 millones de pesos. Además, en nuestra sala de venta, consulta por tu descuento especial por pago contado. Ya lo sabes, llegó a nuestro país una nueva alternativa en Casas Prefabricadas de fácil armado y rápido traslado. Casas Catalina. Contáctanos a través de nuestra página web, redes sociales y números de teléfono que están apareciendo en pantalla. Casas Catalina, tu sueño hecho realidad. Con recepción municipal, solo firma la escritura de tu casa y sé parte de Lo Arrayán. Con Ivesa, tu futuro más cerca que nunca. Para más información, visita www.ivesa.cl. Construidos con materiales renovables, ahorro en calefacción, excelente aislamiento acústico. Son algunas de las ventajas que puedes encontrar en Casas Catalina, nueva empresa de casas prefabricadas con modelos premium y diseños innovadores. Ven a conocer sus 8 modelos de casas de 22 a 120 metros cuadrados, de 2 y 6 aguas. Los esperamos en Casas Catalina. Encuentra más información en www.casascatalina.cl. Ven a conocer el proyecto Los Maitenes 2 de Ivesa Limitada. Sé dueño de las únicas casas aisladas disponibles en Quilpué. Ubicado en Lago Lanalwe 1965, cuenta con un modelo único con amplios espacios en primer y segundo piso, con tres dormitorios y dos baños. Cocina equipada con muebles y luminosos espacios. En las áreas comunes, el condominio cuenta con acceso controlado y piscina. Aprovecha las últimas 20 unidades de Los Maitenes 2 desde 2690 UF con entrega inmediata. Con Ivesa, tu futuro más cerca que nunca. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de comisión por la venta de una propiedad? Ahora usted puede estudiar 100% online. Atrévase a ser independiente. En el colegio inmobiliario contará con todo el apoyo necesario para ser un corredor de propiedades exitoso. Visite www.colegioinmobiliario.cl o llámenos al teléfono 2-321-00084. Cursos disponibles para todo Chile. ¿Buscas un lugar para vivir rodeado de naturaleza? Donde puedas realizar actividades al aire libre junto a toda tu familia. En Barrio Parque Curauma de Sencorp Inmobiliaria encuentras eso y muchísimo más. Vive en un lugar residencial de Curauma orientado a la familia con múltiples accesos cercano a la hermosa Laguna de la Luz, a 20 minutos de Valparaíso, a 15 de Viña del Mar y a pasos de supermercados, centro comercial, colegios y servicios. Departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 46 a 62 metros cuadrados con cocina full equipada, excelentes terminaciones y zonas de esparcimiento para todas las edades. Recuerda, Barrio Parque Curauma es un proyecto acogido al subsidio DS1. Aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti. No te pierdas esta gran oportunidad. Lanzando segunda etapa 2 y 3 dormitorios. Ven a La Serena, al edificio Río Elqui de Maestra Inmobiliaria. En un tranquilo sector cerca de supermercados, autopista y a minutos de la playa, encontrarás departamentos de 2 dormitorios con 1 y 2 baños, con piscina, quinchos, juegos, salas comunes, lavandería y mucho más. Ven al proyecto Río Elqui, sala de ventas Libertad 201 La Serena o entra a maestra.cl y conoce nuestros proyectos en el país. Maestra, creamos espacios para que vivas mejor. ¿Te gustaría vivir en un gran parque privado con 15.000 metros cuadrados de áreas verdes? Edificio Salta Vista Chicureo La Reserva es un nuevo proyecto inmobiliario que constructora Francisco Lorca lo trae para ti. Estratégicamente ubicado con conexión a Panamericana Norte, carretera Los Libertadores y enlace a Vitacura. Cercano a colegios, strip center y supermercados de la zona. Únicos departamentos del sector con moderna arquitectura de 3 y 4 dormitorios, espacios amplios y luminosos desde 108 a 148 metros cuadrados. Excelente distribución cocina americana porcelanato en living, walking closet y baño en suite. Disfruta con tu familia y amigos de un entorno tranquilo y natural con acceso controlado, sala multiuso, piscina y quinchos. Alta Vista Chicureo La Reserva, otro gran proyecto de constructora Francisco Lorca. Aprovecha nuestra entrega inmediata y disfruta tu casa hoy. Bienvenido al proyecto Mirador Norte de Ivesa Limitada ubicado en los tréboles 210 Villa Alemana. Ofrecemos dos modelos de casas mediterráneas de tres dormitorios con dormitorio principal en suite y dos baños, shower door en el baño principal. Amplios espacios en su primer y segundo piso y con cocina full equipada con muebles en cimera, horno y campana desde 3.150 UF. Ven a conocer nuestros pilotos en calle Mirador 370 esquina Los Tréboles. Mirador Norte de Ivesa, tu futuro más cerca que nunca. En Independencia está el proyecto de Maestra Inmobiliaria Domingo Santa María, estratégicamente ubicado cercano al Metro Hospitales y Autovista General Velázquez. Departamentos de uno y dos dormitorios, principal con walk-in closet, con uno y dos baños, con espacios más luminosos, pentanales de termopanel y sistema de aislación térmica exterior, además de un completo equipamiento con sala multiuso, piscina, quincho y juegos infantiles. Ven a vivir a Independencia y comienza una nueva vida en el proyecto de Maestra Inmobiliaria Domingo Santa María. Conoce todos nuestros proyectos a lo largo del país en maestra.cl. Cambia tu calidad de vida en Viña del Mar. Ven a conocer Edificio Lagos del Bosque, de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada, ubicado en un barrio consolidado y con excelente conectividad al centro de Viña del Mar, cercano a centros comerciales, colegios y locomoción. Los departamentos son de tres dormitorios, con uno y dos baños, desde 52 hasta 56 metros cuadrados. En sus áreas comunes podrás encontrar dos salas multiuso, juegos infantiles, áreas verdes y estacionamientos. Increíble oportunidad y con entrega inmediata. Edificio Lagos del Bosque, de Inmobiliaria Trébol y Cafal Limitada. Buenos días, amigas y amigos del Pabellón de la Construcción. Bienvenidos a la fábrica La Vara de Casa Santa María. Durante los meses de marzo y abril no hemos parado de producir para poder llegar con todos nuestros productos a ustedes, nuestros clientes que confiaron en esta empresa para cumplir el sueño de la casa propia. En estas bodegas hay más de 300 casas que están listas para ser entregadas a todos quienes ya compraron. Quiero contarles que durante estos meses se ha trabajado arduamente en mejorar la calidad de producción y en además aumentar todos los rigores a la hora del control de calidad. Esto implica que ustedes recibirán en sus domicilios lo que están esperando con tanto anhelo. De esta manera vienen los paquetes amarrados correctamente con la carga balanceada, asegurando que lo que recibas sea un producto de primer nivel. Ahora los quiero invitar a que me acompañen al kilómetro 23 de la ruta 5 Sur en San Bernardo, donde está la sala de ventas. Ahí hablaremos de las casas, los modelos disponibles y las ofertas especiales con Felipe Vidal, que ya me está esperando. Bienvenido Felipe a la sala de ventas de Casa Santa María. Muchísimas gracias Marcelo, supe que vienes desde La Vara. Así es. ¿Qué pasó allá? Bueno, ya estamos hace un par de semanas realizando las entregas a todos los clientes que han comprado en el último tiempo, cumpliendo así de esta forma con el ansiado sueño del hogar. Por supuesto. Y afortunadamente todo ha estado saliendo de acuerdo a la planificación post este proceso que tuvimos debido al coronavirus. Entremos en tierra derecha. Perfecto. ¿Qué precios que tiene Casa Santa María para esta semana? Esta semana comenzamos con nuevos precios y una promoción que no se pueden perder en kit básico y kit básico con ventanas. Comenzamos con la casa de 36 metros cuadrados, que esta semana tiene un precio de 840 mil pesos. Ahora, el kit básico con ventanas está a 1 millón 140 mil pesos. Casa 54 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 280 mil pesos es su kit básico. El kit básico con ventanas a 1 millón 730 mil pesos. Casa 63 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 400 mil pesos en su kit básico. El kit básico con ventanas está a 1 millón 850 mil pesos. Casa 72 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 750 mil pesos kit básico. Kit básico con ventanas a 2 millones 350 mil pesos. Casa 84 metros cuadrados, 6 aguas, 1 millón 960 mil pesos en kit básico. El kit básico con ventanas, 2 millones 560 mil pesos. Casa 108 metros cuadrados, 6 aguas, 2 millones 560 mil pesos en su kit básico. Con ventanas, el kit queda en 3 millones 510 mil pesos. Casa 120 metros cuadrados, 6 aguas, 2 millones 850 mil pesos en kit básico. Kit básico con ventanas en 3 millones 600 mil pesos. Siempre recordarle a todos nuestros clientes que estos valores se respetan en pago contado. Marcelo, para las personas que nos están viendo a esta hora, les encantaría saber dónde pueden adquirir estas casas. Bueno, están disponibles todas las sucursales atendiendo siempre con la precaución de que estemos manteniendo distancia, con mascarillas y todo lo demás. En Iquique, La Serena, Santiago dos sucursales, Talca, Los Ángeles y Chiloé en Castro, donde también podrán ver ahí todos los modelos. Y muy importante que tengan en cuenta que la página www.gsmcasas.cl está 24-7 disponible. Hay chat de WhatsApp incorporado en la página. Hay otro chat también que es parte de la página para contestar preguntas en directo. Están las redes sociales, tanto Facebook como Instagram también, para invitar a todos los clientes a que nos sigan y puedan ver también las alternativas ahí. Y recordarles, claro, lo más importante de todo en la página web y la innovación es que hay un botón de compra online. Usted elige ahí cualquiera de las casas que les guste y pueden ser propietarios directamente desde la comunidad del lugar donde se encuentren. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente por habernos recibido aquí en San Bernardo. Y por supuesto reiterar que Casa Santa María son los expertos y líderes en la fabricación y venta de casas prefabricadas de nuestro país y tienen las casas más económicas del mercado. Ingresen a su página web www.gsmcasas.cl y compren vía online. Y por supuesto visiten todas las sucursales que tiene Casa Santa María a lo largo de Chile. En Iquique, La Serena dos en Santiago, Talca, Los Ángeles y Chiloé. Y no se pierda la oportunidad de ser propietarios hoy mismo. Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Nosotros continuamos con más Pabellón de la Construcción. Ven a conocer el proyecto Los Maitenes 2 de Ivesa Limitada. Sé dueño de las únicas casas aisladas disponibles en Quilpué. Ubicado en Lago Lanalwe 1965, cuenta con un modelo único con amplios espacios en primer y segundo piso con tres dormitorios y dos baños. Cocina equipada con muebles y luminosos espacios. En las áreas comunes, el condominio cuenta con acceso controlado y piscina. Aprovecha las últimas 20 unidades de Los Maitenes 2 desde 2690UF con entrega inmediata. Con Ivesa, tu futuro más cerca que nunca. En Casa Santa María, queremos que te quedes en casa, pero no queremos que te quedes sin tu nuevo hogar. Ingresa a gsmcasas.cl y compra de manera segura y online esta tremenda casa a un precio imbatible. Nuestro compromiso es con ustedes. En Casa Santa María, nosotros construimos tu casa, pero tú construyes tu hogar. Compra tu nueva oficina en el mejor sector de San Miguel. Edificio Open Work de Inmobiliaria Altamira Park. Moderno proyecto de nueve pisos con 152 oficinas terminadas, tamaños flexibles de 14,80 metros cuadrados, que integra cómodos espacios comunes, salas de reuniones, terraza panorámica, locales comerciales, estacionamiento subterráneo y acceso controlado. Encuentra tu nuevo espacio de trabajo y diseño de vanguardia en Edificio Open Work San Miguel. De Inmobiliaria Altamira Park. www.edificioopenwork.cl Conoce un nuevo proyecto en Renca Apóstol Santiago de Maestra Inmobiliaria cerca de la Autopista General Velázquez y servicios como farmacias, supermercados y colegios. Encontrarás departamentos de dos y tres dormitorios con uno y dos baños desde 37 a 50 metros cuadrados con espacios más luminosos, ventanales de termopanel y sistema de aislación térmica exterior equipados con piscina, quinchos, juegos infantiles, áreas verdes, salas comunes y mucho más. Ven al proyecto Apóstol Santiago de Maestra Inmobiliaria y conoce todos nuestros proyectos a lo largo del país en maestra.cl Aprovecha nuestra entrega inmediata y disfruta tu casa hoy. Bienvenido al proyecto Mirador Norte de Invesa Limitada ubicado en los tréboles 210 Villa Alemana. Ofrecemos dos modelos de casas mediterráneas de tres dormitorios con dormitorio principal en suite y dos baños, shower door en el baño principal. Amplios espacios en su primer y segundo piso y con cocina full equipada con muebles en cimera, horno y campana desde 3.150 UF. Ven a conocer nuestros pilotos en calle Mirador 370 esquina Los Tréboles, Mirador Norte de Invesa, tu futuro más cerca que nunca. Bienvenidos a Cuatro Más. Les ofrecemos una propuesta diferente en viviendas modulares de alta tecnología en construcción. Combinamos arquitectura de vanguardia y diseños personalizados para construir tu primera o segunda vivienda en solo 120 días, con materiales sustentables y un menor costo de mantenimiento. Elige tu proyecto y nuestro equipo de arquitectos lo hará realidad. Les garantizamos materiales y terminaciones de acuerdo a tus gustos y necesidades. Además, les aseguramos que el valor final de tu proyecto no cambie hasta el término y entrega de tu casa. ¿Qué estás esperando para construir la casa de tus sueños? Aquí en Cuatro Más, constructora inmobiliaria, te esperamos. ¿Estás buscando un producto especial para regalonear a tus peludos incondicionales? Te invitamos a visitar Club de Perros y Gatos, donde encontrarás originales, coloridos y útiles artículos para tu mascota, desde juguetes, camas, alimentos, higiene y belleza, hasta medicamentos, transporte, correas y mucho más. Ingresa a nuestro sitio web www.clubdeperrosygatos.cl y realiza con tiempo tu pedido online. El Club, somos todos. Visita nuestras tiendas en Santiago, Centro, Yuñoa y Providencia. Llegamos al final de nuestro programa. Junto a la Majo esperamos que toda la información que les hemos entregado les sea útil para encontrar esa casa que están buscando. Aprovecho a agradecer a Casa Santa María, número uno en el mercado y premiados a nivel mundial. Visita su página web www.gsmcasas.cl, ya que hay un botón de compra online. Para adquirir tu vivienda hoy mismo si así lo quieres. Recuerda, Casa Santa María, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Nosotros seguimos trabajando y por supuesto nos volvemos a encontrar la próxima semana con más Pabellón de la Construcción. Tu mejor experiencia inmobiliaria. Gracias. 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 Gracias.